Quisimos llamarlo antes de concluir la reunión, la reunión aún no ha finalizado, pero hay un tema que la dirección política, el presidente, el secretario general y la dirección política entendemos que puede ser de importancia para todos ustedes. Y es que acabamos de designar la comisión que trabajaría todos los aspectos que tienen que ver con las alianzas políticas que realizará para el futuro nuestra organización. Esa comisión que ha sido aprobada está compuesta por los compañeros Roberto Rosario, quien la coordinará, compañeros Carlos Guzmán, compañero Manolo Pichardo, la compañera Angie Bruth, el compañero Natanael Concepción, el compañero Ignacio Vitrén, la compañera Adalgisa Pujols, el compañero Omar Fernández, el compañero Henry Merán, el compañero Luis Torrali, el compañero Nicolás Carderón, el compañero José Izquierdo y el compañero Rafa Paz. Estos compañeros serán los que harán todos los contactos y tienen mandato de esta dirección política para hacer esos contactos y finalmente esa decisión, esas recomendaciones llegarán a la dirección política que es la que tomará finalmente la decisión en términos de los acuerdos y propuestas que ellos sometan a esta dirección política. Tenemos otros temas de discusión, pero queríamos darles este avance para que ustedes tengan la oportunidad de retirarse a sus respectivos medios de comunicación.